Siéntese usted a escuchar lo que voy a redactar de una tierra tan hermosa donde se puede encontrar de pronto un desierto inmenso así como un bosque fresco en un mundo sin igual En sus tiempos refugiaba aquellos que defendieron no solo su litoral También fueron gobernantes que sembraron con su gente gestos de hospitalidad Chihuahua es un gran ejemplo que refugia tanto pueblo como extranjeros igual Su raza de menonitas que habita por casas grandes y por Cuauhtémoc igual Hidalgo, Juárez y Villa le dieron a nuestra patria tierra, paz y libertad Dos murieron en Chihuahua en la capital Hidalgo y en Parral Francisco Villa que la hicieron noble y leal Chihuahua, Chihuahua hermoso con tu gente y tus costumbres en las cumbres andarás Su escudo nos da el reflejo de sus quebrados terrenos y su imagen colonial Chihuahua, Chihuahua hermoso de cualquier punto es precioso como su gran mineral El respeto de su raza que cuando llega un extraño le hace sentir en su casa y le brinda hospitalidad Como turista en mi tierra puede acampar en la sierra Y un buen corte saborear Admirar sus caras blancas, bañarse allí en la cascada, comerse alguna manzana o una fruta tropical De sus parques nacionales, Paquimea allí en casas grandes y en Juárez el Chamizal Pasando por Villa Humada comerse un buen asadero y en las cumbres de Majalca detenerse a descansar Chihuahua, Chihuahua hermoso con tus mujeres preciosas nada nos puede faltar El sotola ya en madera en Coyameinamiquipa y el grito de un buen valiente que el cielo haga retumbar Chihuahua, Chihuahua hermoso celoso de sus terrenos el indio su vida da Como águila sigiloso defiende su territorio y aprovecha algún descuido para su presa cazar Música 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 Música